Porque dice aquí Oscar Xolotl, que ordinarios, ustedes sí tienen el derecho y el poder de dar sus opiniones y críticas, algunas sin sentido, sí, porque tenemos un programa de televisión, despotricando, solo porque tienen un espacio, sí, fíjate nada más, pero cuando alguien los enfrenta, borran los comentarios patéticos. Nadie dice, nunca se borra un comentario. Aquí está tu comentario, Oscar Xolotl, y trabaja. ¿Pero a qué se referirán? Sí, qué brutal de todos los horrendos comentarios. Pero fíjate, nada más criticás y no dices tu punto de vista porque claramente estás en desacuerdo con algo. Y te leyeron al aire. Que se vale, güey, pero escríbelo para que lo leamos. Ahora, Oscar Xolotl, el día que tengas tu programa de televisión, das tu opinión. No, también en el nuestro, la está dando. No, 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 sí, pero que tengas así su horita, tendrás tu hora algún día, el día que tengas tu programa, ahí nos cuentas. Vamos, un corte regresamos. Gracias. Gracias. Respecto a esta noticia, Laura Jiménez Aquino nos comenta. Se trata, respecto al asunto de la doctora en Nayarit, que nos comentaban hace un ratito, Laura Jiménez Aquino nos proporciona la información. Dice, se trata de una pasante de medicina en el estado de Nayarit, originaria de Los Mochis. Se encontraba en su centro de salud al ser atacada y violada. Fue encontrada al día siguiente. Actualmente se encuentra hospitalizada en el Hospital General de Tepic. La noticia solo ha salido en medios locales y se ha corrido la voz por medio de las redes sociales, principalmente entre médicos. Yo fui pasante en este estado durante el año que estuve. Fueron en total tres muertes de pasantes en el estado. Solo en este estado no sé las cifras exactas de la república. El problema es que al gobierno no le importa poner en riesgo la vida de los pasantes de medicina a cambio de mano de obra barata. La solución de la Secretaría de Salud es que ahora solo se queden pasantes hombres, pero ellos también están en peligro de ser agredidos. Las plazas tipo C son un peligro para la integridad de los médicos pasantes, ya que no se garantiza la seguridad e integridad de los mismos por parte del gobierno. Y aquí anexa un link. Y dice, por ejemplo, del delirio rock. Pues Horacio acaba de hablar como un autoritario. ¿Sí? ¡Soy muy autoritario! ¡Soy muy autoritario! ¿Puedo contar algo mejor? No, antes que pase nuestro caricaturista que hoy está con la doña Nini. Yo vinculada a la pintura, al arte, el caricaturista Morel. El día de hoy. Hola, hola, hola. Pero me surge una duda. Hoy no tenemos invitado. ¿A quién vas a dibujar? No, allá no. No, no. ¿Quién sabe? Ya. No, no, no. Ya tengo la vida. Hoy vamos a dibujar a la mujer más sexy del staff. ¡Ayer! ¡Uh! Hasta para allá. A ver, ¿y Paula dónde queda? Que es el símbolo sexual de Nocturnino. Ay, ay, ay. Perdón. Ay, ay, ay. Y además hoy viene guapísima. Es que no ha dicho nombres. Siempre voy a pedir para la mujer más sexy. Bueno, pero ahorita vamos a ver la campaña. Mira, 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 mira. ¿Qué es el símbolo sexual de Nocturnino? Pues hay mucha competencia. Hay mucha competencia, yo diría. Usted, usted es, usted viene muy simpática. Yo creo que es chula, yo creo. Pero no va a conservar ese sentido del humor al final del programa. No sé qué, qué, qué. ¿Qué, qué? ¿Por? Acuérdese, no se ría tanto porque el río, el último río mejor. A ver, ¿cómo me voy a carcajear yo? A ver, escuchen, no se mueva de aquí. Váyase usted, señor, a trabajar, a hacer la pintura, que va a ser un bálsamo de alegría para alguien que va a acabar bastante. ¿Qué hace usted? No, usted me dijo, no se mueva yo. Ay, no se ha cajado, por favor. A ver. Ahora sí ya puedo contar algo. Cuenta, Paola. Es que Silvio Cristel no era la única, ni es la única persona en el mundo que ha hecho películas soft porn. También nuestros legisladores lo hacen. Ellos están tan bien metidos. O por lo menos Rubén Escamilla, este diputado perredista, que se vio involucrado justamente en un video donde hay una mujer que le hace sexo oral. Y entonces esto causó muchas críticas y demás y todo. Pero, pues, él aclaró después que sí, que estaba muy apenado y demás y todo. El problema más grave no es solamente que se haya filtrado un video íntimo, sino que la mujer del video era su empleada. Una empleada a la que aparentemente le pedía sexo a cambio de una plaza. Lo cual lo vuelve en un tipo siniestro que no debería tener un puesto público, desde luego, ni nuestros destinos deberían estar en sus manos, la verdad. Pero bueno, hoy la bancada del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, justamente porque este hombre no se había disculpado con lo suficiente, ni había dado una explicación, y quien ya es presidente de una comisión además, pues decidieron irse. Irse en repudio, lo cual está muy bien. Sí, claro. Porque eso es lo que deberíamos hacer todos, sea del PAN, del PRD, del PRI o de lo que sea. Y ustedes saben que yo apoyo a ese partido, pero no apoyo que el partido... No sabíamos, tú fue parte. Ah, bueno, pues qué mal que no se hagan. Yo apoyo a la izquierda de este país. No, lo que sí digo es que independientemente de a quién se apoye, nosotros como ciudadanos tenemos que exigir que nuestros partidos sean partidos respetables y que mantengan a la gente a raya, la verdad. Y él, bien que se apoyó a la señorita, la verdad, se ve que se le apoyó. Bueno, y lo que haga con su vida personal no nos importa. Pero una piada, pero a que por eso le pida estos favores, para que en una plaza no va. A ver, yo sé que a todos nos gusten guau. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Pero también no nos hagamos los del no. Pero una cosa es guau y otra cosa es tráfico de influencias. Sí, eso es lo que yo critico. Porque este, Rubén Escamilla, vamos a recordar uno de sus grandes momentos cinematográficos. Junto a esto, Silvia Cristel, es la monja alférez. Toma, por favor, al diputado. ¿Qué es lo que pasa? Ya, 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 regresen, regresen. Aquí, no vamos a ver más. No, ya con lo que se veía. No vamos a ver la felación. Pero usted, ¿qué fue la verdad? ¿Cómo le gusta ver la paja en el ojo ajeno y no la viga que trae por dentro? ¿Qué? ¿La qué? La viga que trae por dentro. ¡Una viga! Vean ahora, porque esto no únicamente pasa en las dependencias gubernamentales. También pasa en esta empresa. ¿Qué? Sí. Me mando, están, vean el videoescándalo de la puerca de Doña Tura. ¿Qué? Con el puerco de Jan. ¡No! ¡Veanlo! ¡Negro! Pongan el videoescándalo. ¿Ya? Que te cuesta. Pero es que, joven, ¿no es que sí me da como pena? No, pero ¿por qué te va a dar pena, hombre? Siempre hay una primera vez. Bueno, pero ¿sí me va a ayudar con los del trabajo? Sí, pero, pero por esto no te voy a pagar. No, 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 yo nada más voy a hacer esto por el contrato, pero sí. Sí, yo te ayudo, yo hablo con Horacio. Órale, pero le voy a echar ganas porque yo nunca lo he hecho, ¿eh? Ok, pero desabrochalo primero, ¿eh? Bueno, me voy a tratar de lucir. Eh, lúcete, lúcete. Yo creo que sí quedó, ¿no? ¿Cómo ves? Ay, Tura, no, no, mira, ni lo desabrochaste y nada más. Lo estás dejando más sucio de lo que estaba allá, Tura, no te voy a ayudar. ¡Oiga, ayúdenme! Ay, perdónenme, me mal informaron. Me estaba goleando los zapatos. Pero, perdón, 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 me mal informaron. No, pues, infórmese bien. No, pero tampoco por el árbol poniendo zapatos. Ay, no, 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 trates tanto. ¿Y tú por qué te buleas los tenis? Para que brille, porque ya están viejitos. Además, esta me agarró del cuello y vengo cansada. Sí, aparte, me hacía muy raro, me los ensució más de lo que lo limpió. Ay, a nada le gusta. Bueno, oigan, es nuestro compañero Soli Geek preparó esto, que es bien interesante, basándose en la teoría de que todos estamos a seis personas de cualquier otra persona, que ahora con el asunto de las redes sociales, pues es mucho más fácil. Pongan atención, vean. No lo niegues, apuesto que ya lo hiciste. ¿Has intentado buscar en Facebook a un novio, novia, amigo, amiga de la primaria o de la secundaria? ¿Lo lograste? ¿Te costó trabajo? ¿Cuánto te tardaste? ¿Cómo le hiciste para encontrar el camino hacia esa persona? Si al principio, todo lo que sabías era quiénes eran tus amigos más cercanos en Facebook. Déjame contarte que algo similar ya lo hicieron, y no ayer, sino hace más de 40 años, en un experimento llamado Small World Problem. Realizado por Jeffrey Travers, de la Universidad de Harvard, y Stanley Milgram, de la Universidad de Nueva York. En este experimento hicieron lo siguiente. Seleccionaron al azar a 296 personas en Nebraska y en Boston, y tenían que hacer llegar una carta a una persona en Massachusetts, con un método y normas preestablecidas. En total, se formaron 64 cadenas de personas para llegar al destinatario. Dentro de este grupo, el número promedio de intermediarios fue de 5.2. ¿Te suena conocido este dato? Pues es el origen de la famosa teoría de los 6 grados, que dice que estás a solamente 6 personas de esa persona que te interesa. Las redes sociales no son nuevas, siempre han existido. Lo nuevo es que ahora nos percatamos más de estas por el bendito Internet. Y podemos ver que seguimos los mismos patrones de comportamiento. La mayor parte de personas nos comunicamos más con nuestros amigos que con nuestros familiares. Las estadísticas muestran que el criterio que usamos para tener amistades en redes sociales es que sean similares a nosotros. Los hombres solemos comunicarnos más con mujeres que con hombres. Las mujeres no discriminan, se comunican de igual forma con hombres que con mujeres. Mi conclusión en un tuit. El Twitter y el Facebook son un pañuelo. No le busques más. A veces, el que no busca, encuentra. Reportó para Nocturrinos, Soli Geek. Porque dice aquí Oscar Cholotu. ¡Qué ordinarios! Ustedes sí tienen el derecho y el poder de dar sus opiniones y críticas. Algunas sin sentido. Sí, porque tenemos un programa de televisión. Despotricando. Solo porque tienen un espacio. Sí, fíjate nada más. Pero cuando alguien los enfrenta, borran los comentarios patéticos. Nadie se borra un comentario. Aquí está tu comentario, Oscar Cholotu. Y trabaja... ¿A qué se referirán? Sí, qué brutal de todos los sorrendos comentarios. Pero fíjate, nada más criticaste y no diste tu punto de vista porque claramente estás en desacuerdo con algo. Y te leyeron al aire. Pero escríbelo para que lo leamos. Ahora, Oscar Cholotu, el día que tengas tu programa de televisión, das tu opinión. No, también en el nuestro. No, 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 sí, pero que tengas así su horita. ¿Tendrás tu hora algún día? El día que tengas tu programa, ahí nos cuentas. Vamos, un corte y regresamos. No, 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 no. No, 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 no. De los pasantes de medicina a cambio de mano de obra barata. La solución de la Secretaría de Salud es que ahora solo se queden pasantes hombres. Pero ellos también están en peligro de ser agredidos. Claro. Las plazas tipo C son un peligro para la integridad de los médicos pasantes, ya que no se garantiza la seguridad e integridad de los mismos por parte del gobierno. Y aquí anexa un... Respecto a esta noticia, Laura Jiménez Aquino nos comenta. Se trata, respecto al asunto de la doctora en Nayarit, que nos comentaban hace un ratito, Laura Jiménez Aquino nos proporciona la información. Dice, se trata de una pasante de medicina en el estado de Nayarit, originaria de los Mochis. Se encontraba en su centro de salud al ser atacada y violada. Fue encontrada al día siguiente. Actualmente se encuentra hospitalizada.